¿La jugamos? ¿Con qué Pokémon ir contra este? Vamos a lanzarle esto. ¿Qué nivel estás? ¿Qué nivel estás? Nivel 40, es que no puedo. Vamos a oír triturármelo en fulminas. Es que... Huimos del combate. Es que están en nivel 40 estos dominantes, tío. Y a mí se supone que no me hacen caso a más de nivel 20. ¿No? Por lo que me pareció entender. Vamos a volver, curamos, porque... Ya el Starly se me queda un poquito atrás. Vamos a ir por aquí. No respawnean, ¿eh? Los objetos. Era un... O a lo mejor respawnean cuando pase el día. Pero de primeras no respawnean. Ya lo estamos viendo, ¿eh? O no con una frecuencia como, yo que sé, en un Minecraft o tal. Me ha gustado venir por aquí. Me ha gustado, ¿eh? Creo que está aquí la villa. No la colina, pero... Base de la pradera. Vamos aquí a... Me gustaría descansar un ratito. Entiendo que en función de... A ver, al baúl puedo dejar algo. Es que, por ejemplo, esto... Mover al baúl. Todo. No creo que ahora me ponga a hacer nada, ¿sabes? Ya... Polvo, esfuerzo. Misterioso polvo que aumenta... De nivel... Esfuerzo de un Pokémon. Solamente podría utilizarse si... Su nivel de esfuerzo es inferior a 3. ¿Qué? A ver... No sé por qué me he agachado. Ah, fíjate. Vale, 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 vale. Es como las típicas proteínas y todo esto. Veo que se ha atrapado, sí. Siguiente. Y las evoluciones no cuentan. Especies capturadas por primera vez. Pokémon capturados por la retaguardia. Vale, pero me sorprende... Que no cuenten, ¿eh? Continuar... Seguir investigando. Vale, vamos a guardar esto. Pues por el que dirán, estamos aquí, ya hemos curado. Vale. Hay que cambiar de sitio para ir fomentando la aparición de objetos. Si me atacan, pues yo ataco. Pero tampoco quiero ahora enfrentarme... Tampoco quiero ahora enfrentarme... Más... Más... A Sinks. Este es el que me daba polvo... No sé qué. Polvo esterar. Vale. Sí que me lo da ahí. Desde ahí. Vamos a intentar coger más Pokémon. Si me vienes a atacar, pues yo te devuelvo el ataque, amigo. Mientras voy cogiendo objetos. Está guay, está guay. Vamos a enfrentarnos a Ponytas. Que sí que me faltarán muchos Ponytas por derrotar, pero Sinks. Bonita está la defensiva, pero le hacemos un... Ah, mira, ahora... Ah, porque le debí de dar a detalles. Me encontraré a Eevee otra vez. Qué cagón eres, ¿no? Bueno, bonita. Debe ser de nivel muy bajito. Efectivamente, es de nivel muy bajito. Yo creo que con un Aquajet... Suficiente. Vamos a coger esto. Vallitas. El Rápidas de antes. Que no tengo nivel 40. No me voy a enfrentar a ti. Pero sí que me interesa... Eso de ahí. Pokémonx. ¿Qué? 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 ¡No! ¡No te vayas! ¡Estaba buscando una valla que darte! Y vi de mierda. Igual lo mejor es lanzarle un Pokémon para luchar con él. No lo sé. Es muy huidizo. Muy huidizo, me parece a mí, Eevee. ¿Qué más Pokémon hay aquí a lo lejos? Creo que no hay más tipos de Pokémon. Yo creo que, salvo Eevee, creo que... Bueno, rápidas, pero... Eso ya es otro Gantar. Aquí no podré cruzar, ¿no? No, todavía no puedo cruzar. Ya he visto que me puedo ahogar. Vamos a seguir por aquí. ¡Ah, Pichu! No he vuelto por donde Pichu. Me falta Eevee y Pichu. ¿Qué Pokémon es? Ah, es un Wurple. No, no... Sin más. Vamos a hacerle un Hidropulso. Y listo. Un Hidropulso. Y punto pelota. Vamos a hacerle un Hidropulso. Vamos a ver dónde estaba Pichu. Sube de nivel. Vamos a lanzar a Ponita. Creo que evolucionaba... Bueno, no sé si evolucionarán siempre... Vale. Witzel. Colmillo rayo, mira. ¿Estás buscando... Ayuda, ¿o qué amigo? Amigo. Amigo. Ahí está el Floatzel que me... Que me maté. Vamos a coger esto. Bueno, creo que tengo todos los Pokémon bien. Como para... Ir a ver lo que me decían. No he ido a ver a Pichu. Debería ir a Pichu. Y me cago en el maldito Eevee, tío. De mierda que se me escapó. ¿Me van a atacar los dos? Me atacan los dos, eh. Vamos a darle... Uno fuera. Y el otro... Fuera también. Así que... Perfecto. Vuelva Lodo. Se da 15 de experiencia estas cosas. Más subiendo poquito a poco. Es una zona muy amplia. Las zonas... Son zonas muy amplias. Está súper bien. Optimizado, me parece a mí. Vamos a continuar. Y estas cosas... A ver, lo puedes ir haciendo. Esto en el ontario. No tienes por qué ir cazando todo esto. Te van dando experiencia. Alguno que tengas ahí un poquito... Desfasado. Mira, nos esperan con un Man's Lash, eh. No voy a... Todavía. Por este lado ya estaba el Pichu, ¿no? Eh, dos po... Me coge los dos ya. Qué bien. Hay que lanzarlo dos veces. Acerca la noche. Maderita. Aquí he vuelto a donde... A donde estuve antes. Donde estaba el otro nivel 40. He vuelto, ¿no? Me he recorrido todo otra vez. Un Drifling. No vengáis, no vengáis. ¿Ya has fumado? ¿Ya has fumado? ¿Ya has fumado? ¿Ya has fumado? Eh, no he encontrado la seta que me dijo el otro chico. Uh, los Drifling vienen y se van, eh. En mi cara. Le he lanzado la Pokeball. Objeto. Directamente objeto. Malo será, ¿no? Malo será. Oh, se ha escapado. No huyas. Hypnosis. Evitamos el ataque. No es que él haya fallado. Es que hemos evitado el ataque, eh. Bien. Bien, bien, bien. Drifling. Capturado. Nuevo registro en el Apokedex. Y encima nos da polvo esfuerzo. Estamos donde estábamos. Mira. Uno mientras duerme. Mientras duerme es fácil capturar. Creo que Pichu lo vimos por aquí arriba. A ver si puedo subir. No me va a dejar, ¿no? No, esto es como... El Zelda. Que parece que sí, parece que sí. Pero luego, no. Vamos a correr por aquí. Para que no nos pille... El otro. Por aquí tiene... Había aparecido Pichu. ¿Verdad? Capturado. Si tú quieres, yo te ataco, ¿eh? Pero... No, no me... Pichu había aparecido por aquí. Pichu había aparecido por aquí. Pero ahora no lo encuentro. Pues igual que me pasó con Eevee. Soy bobo tonto. Y ahí arriba puedo... Claro, cuando puedo aterrizar o tal. Cuando pueda ir volando. Podré aterrizar en esos sitios y coger ese tipo de objetos. No aparece Pichu, ¿eh? No aparece Pichul. Pichuru. Pichu. No aparece. No aparece. A ver. ¿Por qué no quieres aparecer, Pichu? Antes apareciste por aquí, ¿eh? Vamos a huir de aquí, porque me está persiguiendo este. Me ha visto. Y aún así... Te capturo. Te voy a matar. Te voy a matar. Drifloon nivel 2. Venga, vamos a capturarlo por el que dirán. ¿Por el que dirán? Confusión. Eso no mola. Vamos a hacerle un mordisco. Subió de nivel, ¿eh? Pensé que iba a subir de nivel. Nuxio. No os voy a engañar. A ver, estoy dando vueltas a capturar Pokémon. Me ha visto. Me ha visto. Capturados, capturados por la noche, ejemplares derrotados, ejemplares derrotados con movimiento tipo fantasma, a veces que he visto usar confusión, hipnosis, evolucionados. No jodas. ¿Pero por qué? No entiendo nada. Colmillo al rayo. Punto. Punto pelota. Punto pelota. Bueno, chicos, pues creo que voy a capturar este de aquí. Ahí sí que le he dado. No le he dado en la cabeza, parece. No, se va. Oye, perro del infierno. Vamos a matarlo. Directamente. No le mato de un infatrueno, eh. Manda huevos. Con la de nivel que le saco. Manda, manda huevos. Bueno, pues chicos, lo dejo por aquí este capitulito de hoy. La verdad es que ha estado guay encontrarme un Drifloon. A ver si vuelvo a encontrarme a Eevee y esta vez sí que le capturo. A ver si vuelvo a ver a Pikachu. Efectivamente, soy un poco manco capturando y no me doy cuenta de ciertas cosas. Así que nada. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente capitulito. ¡Suscríbete al canal!